¡Eh, chinga tu madre otra vez! ¡Rémora! ¡Eh, rémora, rémora! ¡Insulto nuevamente! ¡No, no, 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 no! Consul de México en Shanghái, lleno de ira, insulta a diestra y siniestra a personal. ¡Duele! 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 ¡No, no me duele! ¡Cualquier cosa que quiera ver de aquí, trátelo con el consul general! ¡A ver, sigue siendo su jefe! ¡No se haga pendejo! El jefe es el consul general. ¡Tu jefe soy yo también! ¡Él es el jefe! ¡Él es el jefe máximo! ¡Pero yo también soy tu jefe! ¡Yo sigo instrucciones del jefe máximo, como usted lo dice! ¡No, no, no! ¡Porque estás bajo mí! ¡Ministro! ¡Sí! ¡No, a ver! ¡No te metas! ¡Vete a la chinga! ¡No te metas! ¡Si no quieres que te haga otra cosa! ¡No te metas! ¡Déjalo, y déjalo! ¡Y no me puede que me graben o no me graben! ¡Sí! ¿Algo más? ¡No me hables así! ¡Buenos días! ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú por qué la ves? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vino a gritarme y a insultarme, embajador. ¡Hazme el favor! A ver, a mí no me hablas así tú. ¿No? No, no me hablas así porque esta no es tu oficina. Esta es la oficina del gobierno de México y yo soy tan funcionario del gobierno de México como tú. ¿Y quién es el titular? ¡Tú! ¡Ah, sí! ¿Ah, sí? ¿Te ha aclarado? ¡Aclarado! Pero por ser titular, no. Me puedes decir, ¡ay, vete de aquí! ¡No! Bueno, no le hables de esa manera al personal. No tienes ningún derecho. A ver, no tienes ningún derecho. A ver, ya no me hables de derechos. ¿Eh? No me hables de derechos cuando tú no me has respetado. ¡No te hablas así! ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eres un culero! Sí, eso es lo que eres. ¡Eres una basocia! ¡Eres una basocia! ¡Tu chingada madre! Sí. ¡Rémora! La persona de aquí. ¡Eh, chinga tu madre otra vez! ¡Rémora! ¡Rémora, rémora! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Culero, cabrón! Acusado, además, de vender alcohol en Kuwait. ¡Ah, ok! ¡Ah, no! Así como eres de... ...de... ...de piti de higienes con la administración... ...no sabías que tú... ...subordinada vendía alcohol. Hazme el favor de irte de aquí, por favor. ¡No! ¡Me voy de aquí, cabrón! ¡Soy el cónsul adscrito! Bueno, vete para acá, Marta. ¡Vete, Marta, Marta! ¡Ándale, vete! ¡No, no lo voy a creer, Valdelo! ¡Perrito Valdelo! ¡Te viste, Bjorn! ¡No hay embajador más pendejo que tú! ¡No me grabes, pendejo! ¡No me grabes, pendejo! ¡No me grabes, pendejo! ¡No me grabes, pendejo!